Gracias Señor Gracias Espíritu Santo por los once años Gracias Señor Gracias Señor Vamos cantando Empeñado La batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado La carrera He ganado la fe Por lo demás Está guardada La corona de justicia El agua El agua Me dará el cielo No le ayúdanos más No le ayúdanos más para seguir adelante Avanzando en tu nombre No le ayúdanos más para seguir adelante Gracias Señor Gracias Señor Vamos cantando todos No le ayúdanos más para seguir adelante 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 Con todoور de uno En tu Inner Por lo demás Están guardadas Por lo demás Está guardada La corona, la agua, me dará el Señor Gracias Señor, gracias Jesús por los once años Solo hay unos para caminar hasta aquí Hay unos cada día, hay unos de los más Gracias por la oportunidad Dar en diferentes lugares Gracias Jesús He peleado